No vengas, si queres de mi perdona ahora Y dice, no de mi no vengas, si queres de mi perdona ahora Y toda la gente me tiende cuando yo le canto a embrioso No le doy la regua al enemigo embrioso Solo doy a la gente lo que es la gente me prioso No era mi intención hacer ese estilo un poco de los esquemas No paro, no paro, disparo, disparo y nunca termino Y el reggae nunca fallece porque Yankee está vivo Dame tu cosita, dame tu cosita 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 Mi chica de la voz sensual, la que me llama por teléfono Y me habla de amor cuando me voy a costar Cómprame, cómprame one more time Hello, se habla Big Boy y me va a morir Hello, empezamos con esta conversación Hello, solo hablaré a los tuyos Hello, te prestaré mucha atención Que la vez que tú me hablas se me bajen los pelos Me despeño, me despeño Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy Mira, DJ, no te entiendes, ella está aquí Arriba el reggae, mira, yo comienzo a buscar A la mujer más sexy, pero que lo sabe bailar Chica ya de todo tipo es que yo veo pasar Con mirada provocadora y sensual caminar Que la quiero tenerla, yo poseerla pa' verla Y así cogerla, como una perla Así que alta la mano si te gusta la marihuana Alta la mano si te gusta fumar Alta la mano si te gusta la marihuana Alta la mano si te gusta fumar Y si a tu maiva tu país le afecta Es que yo fumé, marihuana le afecta Pues mira que se resiste porque ese es mi tema Fumar marihuana, mira, esa es mi meta Que tú no entiendes, mi amor, que cuando estoy contigo Marihuana, mira, mira, mira Yo no entiendo, soy solo como la cero Go, 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 go Oye, oye, baronca, que el estilo que se es para los niños Marihuana, tenéis algo para mí Rico, rico, bien atractivo Pero no se imagina que yo soy un tipo vivo Tengo ansias De tener tu amor Y así Late mucho mi corazón Ansias De tener tu amor Y así Late mucho mi corazón Estás casado ya Sí, pero ya no nos llevamos más Conozco a tu esposa Por favor, olvídate de ella ya No es fácil olvidar Muy pronto nos vamos a separar Gracias por ver el video